Hoy vamos a hablar sobre sarcomas uterinos, vamos a ver una visión general y posteriormente sobre sus tipos histológicos y sus tratamientos. Los sarcomas uterinos van a formar parte del grupo de tumores del cuerpo uterino y en este grupo vamos a encontrar los sarcomas que son tumores malignos que se originan a partir de las poblaciones celulares en división provenientes del miometrio o de los elementos del tejido conectivo que rodean el endometrio, o sea, el estroma. Los sarcomas uterinos van a ser raros en contraste con el leiomioma, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver que cada paciente tiene un riesgo de por vida de tener un leiomioma de un 70 a un 80%. Ellos van a, los sarcomas, perdón, van a ser el 1% de los cánceres del tracto genital femenino y del 3 al 7% de todos los cánceres uterinos. La mayoría de los sarcomas uterinos van a ocurrir en mujeres mayores de 40 años, sin embargo, han sido diagnosticadas en mujeres tan jóvenes, incluso como de 20 años, obviamente estos son las minorías. La edad media del diagnóstico se aproxima a los 60 años. Dentro de los factores de riesgo, la rareza del sarcoma uterino ha dificultado la identificación de estos factores de riesgo. La mayoría de los sarcomas uterinos van a ocurrir en mujeres mayores de 40 años con una media de 60 años, como lo hablábamos, por lo tanto, la edad es uno de los principales factores de riesgo. La raza, tenemos que las mujeres de raza afroamericana tienen una incidencia aproximadamente dos veces mayor del lehomiosarcoma, pero no de todos los tipos de sarcoma uterino, sino que solo lehomiosarcoma. El uso de tamoxifeno, el uso prolongado de este medicamento, que es un agonista del receptor de estrógeno, se asocia a un riesgo de tres veces mayor, incluso de dos a tres veces mayor de desarrollar un sarcoma. También hay casos reportados de sarcomas inducidos por radiación, que han ocurrido después de otro tipo de cánceres que han sido tratados. El uso del tamoxifeno de cinco o más años estaría asociado al desarrollo del sarcoma. Además, las mujeres afectadas de sarcoma presentan de dos a cinco años después del inicio de la terapia y cuando éste se presenta, ellas están en una etapa avanzada. Las condiciones hereditarias que se han asociado con un mayor riesgo de sarcoma uterino está el síndrome de leiomatosia hereditaria y el carcinoma de células renales, que son síndromes autosómicos raros, están causados por mutaciones a una enzima del ciclo de Krebs y los miembros afectados de esta mutación van a tener trastornos cutáneos y en el útero. Además, se ha estudiado que pacientes que han sobrevivido a los retinolastomas infantiles, principalmente de los tipos hereditarios, también podrían tener alguna asociación con este tipo de cáncer y no se ha demostrado que exista una relación entre los polipoendometriales, que se asocian al tamoxifeno sobre todo, y el sarcoma uterino. Histológicamente, los sarcomas uterinos se clasificaron inicialmente como carcinosarcomas, leiomiosarcomas, sarcoma al estroma endometrial, adenosarcomas y los sarcomas endometriales indiferenciados. Los carcinosarcomas son tumores mixtos mesodérmicos malignos y en esa clasificación ellos representaban el 50% de los cánceres de todos los casos de los sarcomas. Sin embargo, posteriormente el carcinosarcoma se ha reclasificado en gran medida en función a su patrón de propagación como una forma de metaplásica del carcinoma endometrial. Por lo tanto, ahora se excluye, por lo que sería una variante del carcinoma endometrial que sufre una transición mesenquimática. Y la clasificación actual con su porcentaje principalmente está dado por el leiomiosarcoma, que ocupa un 60%, los sarcomas de estroma endometrial con un 20% y los adenosarcomas, el sarcoma endometrial y el sarcoma indiferenciados alrededor de un 5% cada uno. El sangrado vaginal anormal o posmenopáusico es el principal síntoma o signo característico que se va a presentar en estas pacientes. Además, se describe un crecimiento de algún tumor uterino que puede ser hacia dentro de la cavidad que va a generar sangrado y además la paciente va a referir un dolor pélvico o una presión. La frecuencia de los leiomiosarcomas en pacientes con leiomiomas es menor a un 1%, pero va a ser esta relación aumentada con la edad. El estudio, las imágenes preoperatorias para caracterizar un tumor uterino y evaluar el compromiso ganglionario y metástasis van a ser la clave. Para ello vamos a tener la ecografía transvaginal. ¿En qué nos vamos a fijar en esta ecografía? Van a ser tumores miometriales de tamaño aumentado con estructura ecogénica compacta, no van a ser homogéneos, van a tener áreas anecogénicas irregulares que van a representar zonas de necrosis, van a tener ausencia de la ecogenicidad en las franjas radiadas, que eso es clásico de la benignidad de los leiomiomas y van a aparecer una vascularización irregular. El legrado uterino se describe que diagnosticaría un 70% de los sarcomas pero de estroma endometrial y solo un 30% de los leiomiosarcomas, por lo tanto es de un bajo rendimiento y con una mala sensibilidad. La resonancia magnética nuclear de pelvis por su parte es más útil en el diagnóstico siempre que sea evaluado por alguien que conozca de sarcomas y va a permitir evaluar el grado de penetración del miometrio descartando también otro tipo de causas o un diagnóstico diferencial, por lo tanto nos va a ayudar en esos dos puntos. Y por último se ha sugerido que el uso de imágenes de resonancia magnética que son ponderadas por difusión, serían útiles para la localización y la caracterización del tumor. Todos los sarcomas van a tener propensión a dar metástasis hematógenas, en particular al pulmón y en general no de tipo ganglionar. Para el estudio posterior está la resonancia de pelvis, la TAC de tórax, la TAC de abdomen y el PET-CT. La TAC de tórax va a ser muy útil porque estamos enfrente de tumores con diseminación hematógena que diseminan a los pulmones, por lo tanto en la TAC de tórax vamos a ir a buscar dirigidamente metástasis pulmonares y se debe pedir casi de rutina porque es el sitio más frecuente de las metástasis. También la TAC de abdomen nos va a servir para realizar un diagnóstico diferencial y en general el PET-SCAN tiene poco costo-beneficio, son capaces de diferenciar entre masas de músculo liso, benignas y malignas, no van a ser capaces, perdón, de diferenciar entre masas de músculo liso, benignas o malignas. Y los marcadores, el CA-125 en diagnóstico tiene muy poca utilidad y en general se va a elevar en tumores metastásicos, los leyomiosarcomas, pero en general, como les decía, para el diagnóstico su utilidad es muy poca. Dentro de los tipos histológicos hablábamos que el más frecuente con un 60% es el leyomiosarcoma, que después de haber excluido obviamente el carcinosarcoma, a pesar de que representa el 1 al 2% de las neoplasias uterinas solamente, aproximadamente 1 de cada 800 tumores del útero, de tumores de músculo liso, va a ser un leyomiosarcoma. Va a ocurrir en mujeres mayores de 40 años, generalmente se presenta como la tríada clásica que hablábamos de todos los sarcomas, que es sangrado vaginal en hasta un 56%, una masiva pélvica palpable y dolor pélvico. Siempre hay que tener en cuenta que estos signos y síntomas se parecen mucho a los del leyomioma, que es una patología mucho más común, y entonces la distinción preoperatoria entre estos dos tumores puede ser muy difícil. Se ha establecido que la malignidad debe sospecharse por la presencia del crecimiento tumoral en mujeres posmenopáusicas que no están usando la terapia de reemplazo hormonal, aunque es súper raro que uno de estos tumores también se presente como un tumor de rápido crecimiento, entonces ahí igual hay que tener un poco de criterio clínico con lo que se está viendo. En general este tipo de tumor tiene un mal pronóstico, y este mal pronóstico va a estar dado por su etapa, el grado y el tamaño tumoral, además de algunos receptores que son el P54, el KI67 y el P16. Para todo leyomiosarcoma se debe hacer la radiografía de tórax, la TAC de tórax, y recordar que tienen la diseminación hematógena del pulmón con mayor frecuencia. También se puede requerir la inmunohistoquímica, ya que como les decía tienen unos factores de mal pronóstico, y otro, muchos tumores expresan receptores de estrógenos y progesterona, y esto podría tener alguna implicancia en la terapia. Ahora, como les decía, es difícil la diferenciación o el diagnóstico preoperatorio de este tipo de lesiones, y debido a que el leyomiosarcoma presenta características o síntomas muy parecidos a los del leyomioma, y se asocia la frecuencia del leyomiosarcoma en pacientes con miomas de 0,2%, pero esto va a aumentar con la edad, y rara vez un leyomiosarcoma se va a originar desde un leyomioma. ¿Cuándo se debe sospechar? Cuando hablábamos recién, una paciente posmenopáusica, que tiene una masa uterina, que probablemente se pensaba en un mioma, pero que tiene un crecimiento más rápido, se define como un aumento de 6 centímetros en 6 a 12 meses, ahí tendría un mayor riesgo de ser un leyomiosarcoma. La inmunohistiquímica mencionábamos es un punto importante en estos tumores, generalmente van a expresar marcadores de músculo liso como la desmina, el H-caldesmón, la actina del músculo liso, la HDCA8, en general el leyomiosarcoma es un tumor genéricamente inestable, y que muestra anormalidades cromosómicas estructurales que son complejas, y una regulación genética que está altamente alterada. Esto probablemente va a reflejar el estado final de una acumulación de múltiples defectos genéticos. Los leyomiosarcomas convencionales van a expresar receptores de estrógenos, de progesterona y de andrógenos en un 30 hasta un 40%. También existe la expresión del CX-3, y el KI-67 van a ser más altos en los leyomiosarcomas que en los tumores benignos. También se ha descrito la sobreexpresión del AP-16, y también ha resultado un inmunomarcador que ayuda a distinguir entre los tumores benignos y malignos del músculo liso uterino. El otro tipo histológico es el sarcoma de estroma endometrial. Se presenta en mujeres de entre 40 y 55 años, con un promedio de 50 años. Los síntomas también son muy parecidos, como sangrado vaginal anormal, dolor, dismenorrea, pero también un cuarto de estas pacientes pueden ser asintomáticas. Las metástasis locales van a ser en general pélvicas, y un tercio, por ejemplo, de estas metástasis van a ser a ovario o a los ganglios. Es un tumor de curso más bien indolente, con un pronóstico que es favorable, que está dado por el índice mitótico, por el tamaño tumoral, por la necrosis y por el estatus de la menopausia. El 30 al 40% de este tipo histológico va a presentar recurrencia, principalmente a la pelvis, al abdomen, pulmón y a la vagina, pero en general van a ser bien tardías, por lo tanto tiene una alta sobrevía a los 5 años, incluso hasta más de un 80% en etapa 1. Por otra parte, la adenosarcoma se da en pacientes un poquito más años, o sea, de 66 años aproximadamente. La clínica es también similar, sangrado vaginal anormal, ya vemos que este es el signo más categórico para la sospecha de estos tumores, el dolor, descarga vaginal y el tumor pélvico. La diseminación local en general es pelviana, metástasis ganglionales, enfermedades pelvianas o periaórticas también son raras y este cáncer también tiene un pronóstico favorable porque tiene un bajo potencial maligno, generalmente se va a diagnosticar en una etapa temprana y sin embargo los factores de mal pronóstico van a ser la invasión del miometrio, al igual que lo que veíamos en un cáncer randometrio y además los que tienen un mayor porcentaje de sarcoma van a tener un peor pronóstico. La clasificación para este tipo de sarcomas, o sea, para todo este grupo de sarcomas, el estadio 1 está dividido según la histología. El leio miosarcoma y el sarcoma endometrial van a formar un grupo y el adenosarcoma va a formar el segundo grupo. Para el leio miosarcoma el estadio 1 va a ser un tumor limitado al útero pero va a depender principalmente del tamaño con el estadio 1A menor a 5 centímetros y mayor o igual a 5 centímetros el 1B. En el caso del adenosarcoma vamos a tener el 1A que se limita al endometrio o al endocervix, no tiene invasión miometrial y en el 1B va a haber una invasión miometrial menor o igual a 50% y el C, invasión miometrial mayor al 50%. Por lo tanto, acá la gran diferencia es el tamaño y acá hay la profundidad de invasión. En las siguientes etapas van a clasificarse de forma similar, solo la etapa 1 va a tener esa diferenciación. En el estadio 2 el tumor se va a extender más allá del útero dentro de la pelvis y el 1A va a tener un compromiso anexial, el 1B un compromiso de otros tejidos pélvicos. En el caso del estadio 3 el tumor va a invadir los tejidos abdominales, en el 3A va a invadir un sitio y en el 3B puede tener más de un sitio. En el 3C van a existir metástasis a los ganglios linfáticos de la pelvis o paraórticos. Y en el estadio 4 el tumor ya invade a órganos vecinos o a órganos a distancia. En el 1A va a invadir la vejiga o el recto y en el 1B se van a presentar metástasis a distancia. El tratamiento de los sarcomas, la cirugía, la histerectomía total, esa es la cirugía indicada, puede ser curativas en etapas tempranas. También se habla de que hay tipos de cáncer como el sarcoma de endometrio, perdón, endometrioide, por riesgo del compromiso parametrial se debe hacer una histerectomía radical. Importante en la técnica de la histerectomía es nunca morcelar, evitar la diseminación y la extirpación de los ovarios y las trompas van a ser diferenciados por el tipo histológico ya que no todos van a tener compromiso ovárico. Además, importante la citorreducción se va a realizar en tumores que comprometan extrauterino. En la etapa temprana y en pacientes premenopáusicos también será posible evitar la salpingoforectomía bilateral. La disección de los ganglios linfáticos sigue siendo controvertido ya que las metástasis de estos órganos se van a presentar solo en un bajo porcentaje de casos y en general cuando se presenta se asocian con enfermedad intraabdominal. Hay estudios que muestran una correlación entre ganglios positivo y enfermedad extrauterina de un 10%. La linfa de nectomía tendría su mayor utilidad en el adenosarcoma que tiene un mayor porcentaje de sarcoma que se define como un mayor 25% o en el sarcoma endometrial. O también cuando la cirugía se aprecia en ganglios sospechosos. La quimioterapia en sarcomas en general la mayoría de los esquemas no tienen mucho beneficio en la enfermedad localizada o que está completamente resecada. Tienen algún efecto moderado en enfermedad avanzada o recurrente. Se describe que la que la gemcitabina más el 12-taxel tendrían un beneficio en los lehomiosarcomas principalmente. En cuanto a la radioterapia también la utilidad es controversial en la enfermedad localizada. Hay un estudio que muestra que disminuiría las recurrencias pero no tendría impacto en la sobrevida en los lehomiosarcomas o el sarcoma endometrial. Algunos tumales pueden presentar pueden presentar receptores y responder a un tratamiento hormonal y las terapias dirigidas como la travectedina o el olaratumab que es un anticuerpo monoclonal se han investigado como un tratamiento en estadios avanzados o por ejemplo un lehomiosarcomas metastásicos y han tenido algún efecto apreciable en el control de la enfermedad. Existen múltiples estudios que han demostrado la presencia de diferentes moléculas receptoras en los lehomios y sarcomas de estroma endometrial lo que abre una puerta importante para el uso de terapia biológica en ellos. Ahora por diferencias de histología en general el lehomiosarcoma se va a realizar una histerectomía total más una citoreducción como decíamos la quimioterapia estos fármacos tendrían algún tipo de utilidad la hormonoterapia y los biológicos cuando están indicados dependiendo de su inmuno histoquímica además se habla de la citoreducción de recurrencias en pulmón y en hígado sería beneficial solo si el intervalo es mayor a 6 meses. En cuanto al sarcoma estroma endometrial la histerectomía que se propone es de tipo radical ya que puede tener compromiso parametrial y además la sarpingoforectomía bilateral ya que reduciría el riesgo de recurrencia en la posmenopáusica la infadenectomía es discutible como mencionábamos no tiene mucho impacto y la hormonoterapia se podría en caso de presentar los receptores de estrógeno inhibidores de la aromatasa como el letrosol en el adenosarcoma se propone la histerectomía total más una sarpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía en el caso de la mayor proporción de sarcoma el pronóstico y sobrevida vamos a ver que la sobrevida a los 5 años de los diferentes tipos histológicos están asociados los leyes de sarcoma son los que están más asociados con un mal pronóstico incluso cuando van a estar confinados al útero en el momento diagnóstico la tasa de recurrencia varía en general de un 53 a un 71% y las primeras van a ser en los pulmones y la pelvis en un menor grado el seguimiento se realizará con un examen clínico cada 6 meses por 5 años también el estudio con imágenes hablábamos del ataque de tórax por ejemplo según los síntomas o cada 6 meses y un seguimiento anual a partir del quinto año como conclusión se va a sospechar principalmente en pacientes posmenopáusicas que presentan sangrado vaginal de tipo anormal o sea sangrado vaginal en la posmenopausia ya es anormal perdón el tumor de crecimiento rápido o dolor pélvico el tipo del sarcoma más frecuente va a ser el lehomiosarcoma y el estudio diagnóstico se puede iniciar con una ecografía Doppler y resonancia magnética el tratamiento en general va a estar basado principalmente en la histerectomía total más la salpingoferectomía dependiendo del caso la citorreducción también dependiendo del compromiso extrauterino y la linfadenectomía no sería necesaria en etapa precoz excepto como hablábamos en los adenosarcomas con mayor 25% de sarcoma los sarcomas endometriales o los ganglios sospechosos la quimioterapia y la hormonoterapia también se deberán ver por casos puntuales sobre todo la quimioterapia en estadios más avanzados y la hormonoterapia